Buenas noches, amigos televidentes. En menos de treinta días, los ministros de Estado deberán entregar un plan de recorte presupuestario en sus respectivas dependencias. Así lo precisó el ministro del Trabajo, Raúl Edesma, luego de que el presidente Moreno, en su entrevista de ayer, anunció una reducción de hasta el diez por ciento en el gasto de los ministerios. Tere, hola. Hola, Alfonso, amigos, bienvenidos. El presidente ha dicho que ha reducido el déficit presupuestario, pero que aún faltan otros recortes. Las exigencias de la economía, con Juan Carlos Aizplúa. El gobierno de Lenín Moreno planifica nuevos reajustes en el gasto del Estado. Durante su entrevista de este domingo, el primer mandatario anunció un recorte en el presupuesto de los ministerios para este año. He hecho un llamado ya a los señores ministros que vayan haciendo los cálculos que van a tener que reducir en el diez por ciento y en el cinco por ciento los presupuestos del Estado para seguir cuadrando cifras. Este lunes, en Carondelet, el ministro del Trabajo, Raúl Edesma, precisó más detalles. Dijo que el recorte será decisión de cada ministro que, en menos de treinta días, deberá presentar al presidente un plan de reajuste presupuestario. Hemos sugerido desde el ministro del Trabajo que no traten de despedir a nadie, no se trata de despidos, pero que, en todo caso, si tienen que verificar el número de personal, verifiquen en sus asesorías. Pero no que se despiden trabajadores en el Ecuador, eso no va a pasar. Sin embargo, Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, no descarta que haya recorte de personal. Si es que hay exceso de personal, tendremos que, lamentablemente, revisar, pero esa será siempre la última opción. Pero protegiendo todos los servicios, es decir, los servicios de educación, los servicios de salud, de atención infantil, los servicios de seguridad y de la defensa, no pueden ser afectados. Afirmó que esta medida forma parte de un programa para estabilizar la economía y proteger la dolarización. Necesitamos tomar medidas, por lo tanto, que nos permitan aumentar exportaciones, eso supone buscar mercados, mejorar la competitividad del país, es una condición para proteger la dolarización. Necesitamos tener menos gasto por parte del Estado ecuatoriano, también eso permite dar estabilidad económica al país. En septiembre del año pasado, el presidente Moreno emitió un decreto ejecutivo de austeridad, que redujo el sueldo de altos funcionarios, cerró vacantes en el sector público y reguló la contratación de publicidad, la compra de pasajes aéreos y de teléfonos celulares. En este aspecto, Carvajal reveló que continúa el proceso de venta de algunos bienes del Estado, entre ellos, uno de los aviones presidenciales. Carvajal. 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 Carvajal.